Había reconocido, era el padre hasta ese momento, después se comprueba que no era el padre. Claro, y ya que estamos hablando de delito, ponele, ¿verdad? ¿Qué título o qué carátula le vas a poner a la mujer en este caso por implantarle un hijo que no es a un hombre? Que pasa mucho, ¿verdad? Que pasa mucho. Esta historia es más increíble que la de Esporteo Ameliano. A un hombre lo mandaron preso por supuestamente no pasarle plata a su hijo. Algo absolutamente indignante, pero resultó ser que no es su hijo porque le hicieron el ADN y salió negativo. Como el Alcostez después de tomar una cerveza sin alcohol. Lo lógico sería que a este señor lo sacaran de prisión ya que no era su hijo y por ende no le debía nada. Como voz al despensero después de cobrar. Pero la sala penal de la corte rechazó revisar su pena porque no cambió nada en la causa y debe seguir en prisión. Hay que ver en qué contexto se realizó la prueba N también. También, pero si fuera... Si fue con el acompañamiento del Ministerio Público y demás. Pero si fuera esto verdad, si no es el hijo, ¿qué hace este señor? Tiene que demandarle al Estado. ¿Quién le va a resarcir ese tiempo en la cárcel? Bueno, hay una plataforma ahora de morosos del deber alimentario. Y justamente vamos a hablar con Aldo Infran. Es una especie de informe, pero de los deudores de la pensión alimentaria. Básicamente, Julián Compañero, el fin de esta plataforma es que las personas que deben pasar la cuota alimenticia a sus respectivos hijos cumplan con la disposición del juzgado de la niñez y la adolescencia que es el juzgado correspondiente que fija las cuotas para la prestación de alimentos. Bueno, está justamente Oscar Tuma, el abogado del doctor. Vamos a hablar justamente de este tema, a ver si nos puede dar más detalles respecto... Bueno, básicamente, si debe de scratch, entonces, esta plataforma. Acceder, mirar quién debe y nada más que eso. O sea, yo, Sara, ya la puedo ingresar a la plataforma en caso de que pueda, qué sé yo, controlar o ver si es que alguna persona está realmente al día con esa prestación o si es que está en esa lista. Claro. Libre, cualquiera. Libre, transparente. O sea, vos podés entrar ahora y decir, a ver cómo está el doctor Tuma. A ver, no aparece. Claro. Quique, Julián, bueno, aparece o no aparece. Porque solamente ese era el objetivo, te vuelvo a repetir, o sea, no se estableció ningún otro objetivo porque en el caso de existir una sentencia, repito, donde se te obliga a una asistencia alimenticia y vos no estás cumpliendo, vos tenés que iniciar el juicio de ejecución de sentencia donde en ese juicio le reclamas a la persona todo lo que está adeudando. Y si tiene bienes, puede embargar, puede rematar. Es como ya a partir de ahí, es como que vos tengas un pagaré o un cheque, ¿verdad? Es el procedimiento para el cobro de esa asistencia. ¡Gracias!